Saca rápido para Griezmann, volcando el Paris Saint-Germain, pero estaba en uno. Griezmann que se ve obligado a esperar, pero detecta... Madre de la que ha tenido... La que ha tenido el PSG ahora mismo. ¡Uy! ¡Vamos! 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 En el 93 cumplido, ya está. ¡Venga! Esto es acojonante. Mire, lo de que yo ya he dicho, que el PSG marca en el 93, que la marca el Atlético. ¡Venga! Correa tenía algo que decir. ¡Uno, dos! ¡La mafia de Griezmann! ¡Y el colmillo definitivo de Correa! ¡Qué jugada! ¡Ay, ay, ay!